Bendiciones hermanos y continuando con los tutoriales de cantos de adoración, esta vez viendo este canto llamado todo es posible, siempre por la nota de do mayor, recordemos que es la nota base que partimos todos los acordes y vamos a ver los acordes que llevaría, siempre los cantos de adoración llevan una secuencia y vamos a estar viendo los cambios que llevaría y la manera que podemos tocarlo, primeramente vamos a ver la nota de do mayor, la nota de do mayor estaría compuesta por las notas de do, mi y sol, otro acorde que vamos a ver sería sol mayor compuesto por sol, si y re, el siguiente acorde que vamos a ver sería fa mayor compuesto por las notas de fa, la y do, los acordes que vamos a ver menores serían mi menor compuesto por mi, sol y si, la menor compuesto por la do y mi, re menor compuesto por re fa la, esos serían los acordes menores que estaríamos viendo en esta alabanza de adoración y los cambios serían así, todo es posible, imposible, podemos hacer re menor, pasamos a sol mayor, si puedes creer, volvemos a repetir, todo es posible, re menor, sol, si puedes creer, hacemos el séptimo siempre, do séptimo mayor, fe mueve la mano de dios, en su palabra, vamos a hacer mi menor, viva, la menor, todo es posible, si puedes creer, fe mueve la mano de dios, fe mueve la mano de dios, sol en su palabra, viva, la menor, todo es posible, re menor, si puedes creer, vemos que lleva la mano de dios, vemos que lleva la misma secuencia, como les había dicho, la secuencia que se hace en esto es, do séptimo, fa, sol, mi menor, la menor, re menor, y sol mayor, ahora voy a hacerlo un poquito más lleno, de esta forma, para los que están viendo la primera vez el video, sería de esta forma, marcamos, marcamos, la nota de do, con el acorde, junto, y después damos una nota de bajo, de esta forma, hacemos el séptimo, su fe mueve la mano de dios, en su palabra, viva, todo es posible, si puedes creer, eso serían las notas y los cambios que llevaría este canto, muy cantado y muy bonito, de adoración, que podemos acompañarlo de esta manera sencilla, pero también agregando esos acordes que se oye o se escuchan bastante bien, Dios les bendiga y nos vemos hasta otro video tutorial. Gracias. 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 Gracias.